Nunca me descuido como siempre precavido Ando en la pista con bichas jugando vivo Por eso hoy por hoy de otra forma vivo Busco la misma plata que un ejecutivo Y todos los días llenan la nevera Sigo agregándole más peso a mi cartera Ya estoy de vuelta en esta carrera Estaba en otro maratón, primero en la meta Así que carajito al verme cierren esa jeta Acla en mis venas, en mi mente pura vena Por eso yo en la mesa a la hora de la cena Nunca falta el chocolate encima de la fresa Ni el vino, ni la cerveza Dime entonces como le llamas tu a esa Si esto no es riqueza Tampoco se llamara pobreza Mi nevera llena, mi nevera llena Pues si, quiero mi nevera llena Miles pa'l desayuno, langosas pa' la cena Todos los días la nevera llena Mi nevera llena, mi nevera llena Pues si quiero mi nevera llena Filién pa'l desayuno, langosas pa' la cena Todos los días la nevera llena Tengo una familia que alimentar La nevera full es lo principal Sigo en este juego ganando dinero Tanto así que me ganan dos Mi respeto, mi puesto Estoy hecho pa' esto Le meto muy violento Let's go, muy atento Pendejo, me quieres imitar Partiéndole en el track Hablo con un J2B, sufrá Chino, music, on y te hablo mucho, deja hablar Quítate del medio o si no, te vamos a topear Es la gang, go, la PCA Sonando internacional, no te puedes comparar Otro estilo, otro flow Otro estilo, otro show 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 Mi nevera llena Mi nevera llena Pues si quiero mi nevera llena Miles pa'l desayuno, langostas pa' la cena Todos los días la nevera llena Mi nevera llena, mi nevera llena Pues si quiero mi nevera llena Miles pa'l desayuno, langostas pa' la cena Todos los días la nevera llena Esa es la razón para el cual salgo a la calle En busca de los cien Es lo que quiero tener Quieran o lo quieran En esto me mantendré Yo siempre como bien Ellos están a dieta Guardése su arrechera Me la pucho a mi manera Como dice J2S El pram Filé pa'l desayuno Para cena, langostas Andamos en otra Siempre ando de compra Para mi nevera Agregarle más Que nunca falta el pan De cada día Quiero los platos preparados en mi mesa Viviendo la riqueza No quiero más pobreza Estoy curado de espanto Si por un motivo me descaigo Me levanto Le envíe a ver me sugi Suena el llanto Porque nosotros andamos ganado Y ellos están mamando Mi nevera llena Mi nevera llena Pues si quiero mi nevera llena Miles pa'l desayuno Langostas pa' la cena Todos los días la nevera llena Mi nevera llena Mi nevera llena Pues si quiero mi nevera llena Miles pa'l desayuno Langostas pa'l cena Todos los días la nevera llena Solo quiero mi nevera llena Quiero tener comida bandera Que cuando abra las puertas Tenga más comida Que cuando reparten la beca Te lo juro que quiero papiá No quiero tener necesidad Me levanto temprano Pensando cómo voy a hacer Pa' poder jartar La miseria te pone violento La miseria te voltea el cerebro Y el hambre te deprime Hasta que llega un tiempo Que te quedas sin sentimiento Y ya nadie quiere date chamba Solo te toca vivir de trampa No te importa si cae el gobierno Te matan lo que necesitas es plata Mi estómago me suena Necesito la cena Dos arepas con reina pepeada Y full mayonesa Quiero comida en banda Y mi nevera llena Comer hasta por ghoul Y pa' la parrilla una red completa Cuando vienes de la pobreza Y el hambre es lo que te rodea El día de mañana que consigas plata Quieres esto nevera llena Ya no quiero vivir en la mierda Lo que quiero es un pavo en la mesa Como un narco a gastar demasiados millones Para la cena navideña Mi nevera llena Mi nevera llena Lo que quiero es un pavo en la mesa